¿Qué tal, Jorge? Sí, mira, como dices tú, creo que son estadísticas. Yo preferiría mil veces tener muchas más vallas en cero que eso que comentas tú, que son las atajadas. Pero bueno, al final de cuentas, yo estoy ahí para eso. Ese es mi trabajo. Considero que la saga defensiva es 100% mi confianza. 100% confiamos en la parte de atrás. Por ahí también siento que hemos tenido un poco de mala fortuna en ciertos goles que hemos recibido. Pero la realidad es que en los últimos partidos nos hemos visto bastante bien en torno a la saga defensiva. Y nada, hay que ir el viernes a Puebla a buscar colgar al cero, que es algo importante para nosotros para retomar esa buena confianza y esa buena vibra y traernos los tres puntos. Gracias. Adelante, Orlando. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Carlos. Orlando Castellín, Servicio Informativo en Deportes. Carlos, hoy ya a ustedes les quedan seis juegos por disputar, pero ¿qué tan complicado es para Santos poderse colar a la liguilla y sacar la mayor cantidad de puntos? ¿Qué tal, Orlando? Sí, mira, comentas que son seis partidos. Hay algo a apuntar, que jugamos cuatro de local. Creo que es importante sacar la mayor cantidad de puntos de local y de visita también, obviamente. Considero que con una o dos victorias seguidas, con el formato de este torneo actual, te da para la clasificación. Y bueno, como lo comentaba, es importante ir el viernes a buscar el triunfo para meternos ahí en la pelea de los puestos clasificatorios y meter a Santos en la liguilla, que es lo que todos queremos. Adelante, Beto. ¿Qué tal, Carlos? Buena tarde. ¿Qué tal, Beto? Oye, Puebla anota mucho. Lleva 18 goles al momento, si mal no recuerdo. Esto habla bien de una ofensiva, ¿no? Es por ahí, del otro lado, el que tú comandas, el aspecto defensivo, pues un aspecto a cuidar muy importante del rival, ¿no? Sí, sabemos que Puebla es un equipo que tiene grandes jugadores y de calidad, sobre todo en la parte ofensiva, como lo comentas. Es importante estar bien concentrados los 95 minutos del partido que dure. Y como lo comento, es importante también regresar a esa portería en cero que nos ha costado. Y tenemos mayor probabilidad, si la dejamos en cero, el traernos el triunfo. Entonces, es un objetivo que tenemos, sobre todo nosotros los que estamos atrás, el buscar esa seguridad y ese cero que nos ha costado mucho. Pero bueno, estamos trabajando para poder revertir esa situación y estar arriba, como lo comento. Fernanda. Fernanda. Fernanda, seguimos con Luis Palafox, por favor. Gracias. Buena, buena tarde a todos. Luis Palafox, de Canal 6. Hola, Carlos. Carlos, pues preguntarte precisamente del ataque de Puebla. ¿Qué tanto han visto precisamente a estos delanteros en donde pareciera que el Puebla es donde tiene más variantes, con Amaury Escoto, con Ormeño, con Tabó, con los jugadores que han anotado y que son un peligro constante para el arco contrario? ¿Cómo es que ustedes o tú mismo los analizan para el partido del viernes? Sí, se hace una planificación y se hace un análisis del rival. Sabemos que, como lo comentaba, Puebla es un equipo fuerte, sobre todo en la ofensiva. Pero bueno, Santos también tiene lo suyo. Santos no deja de ser un equipo que genera muchas ocasiones de gol. también, afortunadamente, en el juego pasado anotamos y gustamos y ganamos de visita. Entonces, es lo que queremos repetir. El ir a Puebla, el ir a buscar el triunfo, el gustar, el retomar confianza para afianzarnos en la zona de clasificación. Y como te comento, sí, Puebla tiene grandes jugadores, pero también José López Santos tiene un gran plantel. Y una vez enchufaditos, vamos a lograr grandes cosas. Adelante, Giovanna Ortiz. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Giovanna Ortiz de TUDN Puebla. Preguntarte, ¿cómo se han estado preparando ustedes para este partido a lo largo de esta semana? Ya que estadísticamente, ustedes llevarían la baja tras casi ocho años de no perder, de no ganarle al Puebla, perdón. ¿Qué tal, Giovanna? No, se prepara como una semana normal. Nosotros no cambiamos la manera de trabajar de acuerdo al rival. Por supuesto que se analiza y se ven algunos puntos débiles o algunos puntos fuertes del contrario. Pero, sin embargo, nosotros tenemos nuestra esencia. Vamos a ir a proponer, vamos a ir a presionar, como siempre lo hemos hecho en cualquier cancha. y no perder ese ADN de Santos que es el gustar, el hacer un buen partido y queremos darle alegrías a la afición. Entonces, el viernes es una linda y bonita oportunidad para demostrar que Santos puede pelearle a quien sea y donde sea. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Te saludo con muchísimo gusto. Estamos completamente en vivo para la cabina deportiva aquí en Radio Torreón. Preguntarte rápidamente, ¿qué tanto puede influir la situación de que Santos Laguna tiene prácticamente siete años sin perder en el estadio que obtenemos ante los camoteros del Puebla? ¿Sin perder? ¿Sí? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, sí, son, como se comentan, estadísticas. Obviamente, nosotros como equipo lo que queremos es ir a ganar a Puebla. No nos fijamos en lo que sucedió en el pasado o lo que pasó en ocasiones anteriores. Lo que queremos es ir a sumar de tres. Es lo que tenemos ahorita en mente y lo que tenemos en cabeza para meternos de lleno a la zona de clasificación. Creo que estamos ahí cerca también. Como lo comento, también el formato que se dio hoy en día en la liga, pues afortunadamente nos está ayudando a tener una oportunidad de meternos y es lo que queremos. Ir a Puebla a ganar y gustar. Cristian Padilla, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Te saluda Cristian Padilla de Megacable y TVS Deportes. Mi pregunta sería sobre cómo harías hasta el momento un recuento, un corte de caja de lo que ha sido tu actuación. ¿Lo esperabas así? ¿No lo esperabas? ¿O ha superado tus expectativas? Y también me gustaría saber tu opinión de tener a un guardameta como Gibraltar como Gibraltar quien precisamente viene de un equipo de ser capitán, de ser titular, de haber sido seleccionado nacional. ¿Te ha servido tener la presión de un guardameta de esa calidad para hacer lo que has hecho hasta el momento? ¿Qué tal, Cristian? Sí, como comentas, haciendo un recuento del torneo, yo no estoy conforme. Me considero una persona muy autocrítica y muy exigente. Sé que han habido buenas actuaciones, por ahí algunos destellos que la experiencia te va a dar, sobre todo, no sé, algún error o alguna mala decisión. Pero bueno, al final de cuentas, todos alguna vez lo cometen. Considero también que he disfrutado. Buscaba esta oportunidad desde hace mucho tiempo. Hoy en día no estoy feliz. ¿Por qué? Porque quiero ver a Santos en los primeros planos. Entonces, lo único que me queda es trabajar, seguir aprendiendo, seguir escuchando a la gente que está arriba de mí, en el caso del área de arqueros, inclusive al profe Guillermo, el pulir los detalles. Y bueno, acerca de la segunda pregunta que me haces, creo que la competencia interna siempre es importante. Conocemos a Gibran y su experiencia. Claro que ha sido muy importante para mí porque todos los días aprendo algo nuevo, ya sea de él, ya sea del tercer arquero que es Héctor Holguín o del entrenador arquero que es Nicolás. Entonces, pues es importante siempre seguir trabajando, seguir exigiéndonos y como te comento, la competencia interna es muy importante también para el crecimiento de todos. Cerramos contigo, Giovanni, por favor. Hola, Carlos, buenas tardes, aquí Giovanni Maimone de TV Azteca Puebla. Oye, ¿no crees que están siendo como muy conservadores contra Puebla? Obviamente, todos los equipos son importantes, a lo que me refiero es, ¿no sería al revés? Que aprovechen que precisamente en las últimas cinco jornadas Puebla recibe más de dos goles en promedio por partido y tú mencionas lo de mantener el cero atrás. ¿Qué les dice el técnico? ¿No es demasiado conservador eso? ¿No convendría más literalmente aprovechar que Puebla no anda defendiendo bien últimamente? Y no, Giovanni, creo que me malinterpretaste. A lo que me refiero yo con el cero atrás es retomar esa confianza que nosotros teníamos en la parte defensiva, no que vamos a ir a encerrarnos a Puebla. Como lo comenté, creo que Santos tiene un ADN y es el ir a proponer, ir a buscar goles. Lastimosamente en jornadas anteriores habíamos hecho ocasiones de gol, sin embargo no habían entrado por alguna u otra razón. Entonces, lo que se viene para Santos el viernes es ir con todo, ir con nuestras armas y demostrar, ¿no? Demostrar en el campo que queremos los tres puntos. Acerca del cero no me refería a que íbamos a ir a encerrarnos, me refería a que tienes mayor probabilidad de ganar si tú tienes el arco en cero. Entonces, es un punto importante para nosotros si es algo que nos estamos enfocando sobre todo la gente que estamos atrás. Les agradecemos a todos por su presencia y enseguida les estaremos enviando el video de la conferencia en alta calidad. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.